hola hola qué tal cómo están por allí pupilos y pupilas de mis ojos bienvenidos un día más a mi salón de clases soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad obregón sonora méxico y bueno y hoy en la parte de espiritualidad hay una cosa que desde el fondo del corazón me sale compartirles es algo pues en lo que he estado yo ahondando mucho buscando mucho y pues en realidad creo que que es muy ad hoc a lo que estamos viviendo a estos tiempos de pandemias estos tiempos en los que estamos pues prácticamente encerrados y que tenemos mucha ansiedad por muchas cosas entonces quiero que se queden que lo escuchen que lo compartan que lo reflexionen sobre todo verdad porque para eso y es para para reflexionarlo para crecer para ahondar en uno mismo y son algunas cosas que he encontrado sobre los beneficios de oír misa antes íbamos a misa estábamos en el templo bueno escuchamos al sacerdote y pues hacíamos todo lo que así lo que él decía si decía que nos paráramos que nos sentáramos que nos cincáramos y hacíamos todo todo esto y ahora pues estamos en casa y desde casa a veces es difícil y concentrarse porque no falta que alguien te llama por teléfono porque no falta que que si eres mamá verdad también por ejemplo que uno de tus hijos se peleó con el otro o que te grita tu esposo que te grita tu hermano que en fin o sea la vida está llena llena de distractores ha sido muy difícil para nosotros como seres humanos adaptarnos a esta normalidad y pues como no sabemos hasta cuándo vaya a cambiar toda esta situación pues es bueno que hagamos conciencia de vez en cuando que hagamos una reflexión un pensamiento profundo sobre lo bueno que es escuchar misa y por qué vale la pena que te aísles de todo y que te pongas a escuchar ya vivir la misa no importa si estás enfermo si estás sin cama si no te puedes parar sentar como lo hacíamos cuando estábamos en el templo lo que importa es que tú abras tu corazón y abras tus oídos si para que escuches eso lo que Dios te quiere comunicar bueno pues primeramente la misa es una continuación del calvario segundo cada misa vale tanto como la vida sufrimiento y muerte de nuestro señor Jesucristo ofrecidas en sacrificio tercero la misa es el acto de desagravio más poderoso para expirar los pecados cuarto a la hora de la muerte el consuelo más grande del alma consistirá en las misas oídas en vida quinto cada misa bien oída nos acompañará al tribunal divino suplicando perdón sexto en la santa misa según el fervor con que se asiste se puede disminuir en grado mayor o menor la pena temporal de vida por los pecados si les mentiría si les dijera que lo estoy haciendo de memoria porque es mucho vamos por la séptima pero ponle atención si ponle atención la séptima al asistir devotamente a la santa misa se rinde el más grande de homenaje a la sagrada humildad de nuestro señor Jesucristo octavo en la santa misa nuestro señor Jesucristo se ofrece expiación y desagravio por muchos omisiones y negligencias nuestras novena en la santa misa Jesucristo perdona los pecados veniales que todavía no se han confesado además se disminuye el poder de Satanás sobre el alma décimo al asistir a la santa misa se propicia a las almas del purgatorio el alivio más grande que sea posible onceavo una misa bien oída durante la vida será lo más provechoso a las almas que muchas que se ofrecer se ofrecieron para su reposo después de su muerte doceavo por asistir a misa el alma se preserva de peligros desgracias y calamidades que de otro modo hubiera sucedido además se reduce la duración de su purgatorio trece cada misa bien oída obtiene para el alma un grado más elevado de gloria en el cielo catorce en la misa se recibe la bendición del sacerdote que nuestro señor Jesucristo ratifica en el cielo quince en la misa se arrodilla ante una multitud de santos y ángeles que están presentes en actitud de profunda reverencia durante el sacrificio adorable de la santa eucaristía dieciséis en la santa misa se reciben bendiciones para todos los bienes y empresas temporales el sacrificio de la santa misa se ofrece a dios para cuatro fines primero para honrarle como conviene y por eso se llama laureo la la reúdico de laudes o alabanzas si de ahí viene segundo para agradecerle sus beneficios y por eso se llama eucaristía tercero para aplicarle para darle alguna satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragio por las almas del purgatorio por las cuales se llama propiciatorio y cuarto para alcanzar todas las gracias que son necesarias y por eso se llama imperatorio la universidad de harvard encontró que las personas que van a misa al menos una vez a la semana especialmente si se infunde este bueno hábitos desde que son niños son personas de hábitos más saludables ya que no fuman no se emborrachan no son promiscuos también se encontró que las personas que van a misa al menos una vez a la semana tienen mayor paz mental mejora su sistema cardiovascular y son más positivos más optimistas si pues bien cuantos grandes beneficios de ir a misa es bien importante que asistamos a la misa a las reuniones de nuestros de nuestra iglesia bueno hay por ejemplo también los cristianos católicos y muchos tipos de religiones que tienen sus asambleas y que hacen sus entregas a Dios y entonces esto los lleva a una convivencia profunda entonces con la esperanza de poder sembrar uno de ustedes un granito de arena cada vez que la escuchen por favor tomen en cuenta el contenido de este video y recuerden compartir con todas las personas que conozcan a través de sus redes sociales favoritas porque recuerden que lo que no se comparte se disfruta mediante y más cuando son cosas que tienen relación con nuestro Señor, con Dios, con la espiritualidad es una manera profunda de comulgar les quiero decir que no se preocupen si de momento estamos así aquí aquí tengo conmigo a San Martín de Porris Velázquez quizás algunos de ustedes lo conozcan algunos de ustedes sepan alguna oración por ellos el santo negrito, el santo mulato yo tengo cerca de 34 años bueno ya tengo 34 años rezando a este santo todos los días de mi vida desde que empecé hasta el día de hoy y no he dejado gracias a Dios de rezarle un solo día y he aprendido mucho, mucho de él porque cuando él vivió así se los digo la verdad él también vivió una especie de de enfermedad general con todas las personas pero eso no lo limitó no lo limitó para hacer el bien para creer en Dios para estar firme para llenar su corazón de Dios al contrario fue ese más un aliciente que le dio para poder llenar todos los corazones angustiados de los enfermos a los que él cuidó y por eso yo les digo que a imitación de San Martín de Porrés Velázquez también vivamos este tiempo de pandemia este tiempo de encierro y de enfermedad con la fe puesta en Dios de que esto también pasará no te olvides compartir para que más hermanos para que más personas encuentren en su corazón el estar tranquilos y el saber que Dios está con nosotros y que esto no dura para siempre y que para Dios no hay imposibles hasta la próxima bye